Buenos días de martes, gente linda que está ahí sentadita en su casa preparados para ver luces, cámara y sazón. Y es que el día de hoy les traemos una receta súper especial y es que tenemos amigos en casa, la casa está llena. Buenos días, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Buenos días, Sara. Buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional, luces, cámara y sazón. Hoy les traemos tres recetas para que ustedes en su casita, lápiz y papel en mano para que vayan apuntando estas tres ricas recetas que les traemos el día de hoy. Hoy tenemos invitados especiales al Chef Eric Calero, quien forma parte del Chef Asociado de Latinoamérica y el Caribe, de cuales somos también colegas y aparte pertenecemos a la misma organización del Chef Asociado de Latinoamérica y el Caribe. Queremos mandar unos saludos a nuestro presidente, al Chef Gamaliel, que se encuentra allá por su casita y en varias ocasiones por acá también nos ha estado acompañando. También tenemos a Daniusca Barrera, que también es estudiante y futura Chef, para que nos acompañe también. Hoy lo vas a estar preparando, Chef, a ver si nos ayuda, ¿qué lo vas a estar preparando el día de hoy? Bueno, el día de hoy traemos dos recetas sencillas, pero bastante deliciosas. La primera vamos a hacer unas tiritas de pollo en salsa pomodoro y la segunda vamos a hacer unas brochetas vegetarianas. Una brocheta de vegetariana. Las fajitas de pollo en salsa pomodoro, ¿quién las va a preparar, Chef? Bueno, yo voy a hacer aquí la preelaboración y la estudiante aquí presente va a hacer la elaboración. Y lo mismo va a hacer con las brochetas también. Así es. Bueno, entonces, para que ustedes en su casita estén pendientes del mejor programa de cocina a nivel nacional, Lucia Escamarizazón, traemos tres recetas. Traemos unas brochetas que nos va a estar preparando la estudiante Daniusca Barrera y unas fajitas de pollo en salsa pomodoro. Se estarán preguntando, ¿y cómo voy a hacer esa salsa pomodoro? Pues esté pendiente para que ustedes miren cómo el Chef y Daniusca van a preparar esta rica receta el día de hoy. Y para todos nuestros televidentes, como siempre, les traemos una riquísima receta y exquisita, que solo Lucia Escamarizazón da las mejores recetas para todas las familias nicaragüenses. Se estarán preguntando, ¿qué traemos hoy? Bueno, traemos un rico tacón alto de carne de res para que usted aprenda a prepararlo. Es una comida bastante, podemos decir, gourmet y a la carta. Ya la podemos acompañar con un rico vino tinto. Así que estén pendientes de la receta. Y bueno, producción, a ver si nos ayuda con la receta del día de hoy para que nuestros televidentes en casita vayan apuntando ahí con lápiz y papel en mano rapidito, señores, buscando ese lápiz y ese papel. Y Daniusca, cuénteme, ¿cuántos días, meses tiene de ser estudiante? Pues realmente sé cocinar desde chiquita porque mi mamá pues tiene un negocio, entonces ella ya como que me ha venido preparando desde pequeña para el hogar y así. Pero realmente quise aprender un poco más de la cocina, de la parte gourmet, ya necesariamente para cocinar en casa y realmente es fácil, solamente hay que saber prepararlo y hacerlo. Entonces decidí tomar el curso del chef y ya tengo un mes y medio aquí con el chef y pues me he sentido muy bien y he estado bien. ¿Y ese chef cómo está? ¿Filoso? ¿Está filoso? Está bárbaro. Bueno, ya lo decía Daniusca, a veces nosotros, chef, nos vamos a un restaurante y nos comemos un puyazo, por así decirlo, y decimos nosotros, pero ¿cómo lo harán esto? Pero cuando usted lo mira y no se escamarizazón, dice, no hombre, si estaba muerto eso, ahora lo voy a hacer en mi casa yo. Entonces, les cuento que nosotros este 7 de agosto vamos a tener ya 6 meses de estar al aire, comenzamos un 7 de febrero y a todas las familias nicaragüenses, a todos nuestros televidentes andamos por unas 237 recetas que hemos cocinado acá en el programa y no repetibles, chef, no repetibles las recetas. Entre pastas, carnes, aves y mariscos, nosotros les hemos llevado a todas las familias nicaragüenses todas esas ricas recetas, así como hemos hecho comidas tradicionales, aquí hemos hecho sope de frijol, chancho con yuca, cuando nos acompañan los del Tecnológico Nacional, quiero mandar unos saludos muy grandes, al chef Bernardo, quien está con nosotros todos los viernes en Retos en la Cocina, y este viernes yo creo que lo tendremos por acá, al chef Randal Rivera, hasta Río San Juan, al chef Juan Gutiérrez, quien es docente del Centro Tecnológico de la Escuela Casa Hotel Casa Luxemburgo, ahí en Mazachapa, y a todos esos docentes que nos han acompañado los diferentes departamentos del país, bueno, no se me pegan mucho los nombres ahí, yo sé que nos han acompañado de Riva, nos han acompañado de León, nos han acompañado de Esteli, ¿verdad? Y gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional. Y cuénteme, chef, esos cursos que tiene usted, ¿qué día los da? ¿dónde los da? Ok, bueno, para todos, yo brindo cursos libres de cocina, en donde nosotros damos certificados, pues, avalados por los chefs asociados de Latinoamérica y el Caribe, y también esos cursos yo los doy libres. Si la persona desea aprender, simplemente me llama, yo le brindo la información del costo de la inscripción, el costo de la mensualidad, y estos cursos son de tres meses, exactamente son 14 sesiones lo que yo doy, y son los días sábados de 1 a 3 de la tarde los cursos. ¿Y a qué número los podemos llamar, chef? Sí, me pueden contactar al 8322-3701, 8322-3701, también me pueden visitar en la página de Facebook, como Buffet Nicaragua Express, en donde también tengo un negocio de catering y eventos, para todas aquellas personas que deseen, tengan algún evento privado o empresarial, también me puedan abocar por medio de ahí. Bueno, para todos nuestros televidentes que nos están sintonizando a esta hora, tenemos invitado a Chef Eric Calero y a la estudiante de Anius Cabarrera, ¿verdad? Que nos van a preparar, ya decíamos, una pajita de pollo en salsa pomodoro y una brocheta. Y bueno, Chef, si le vamos pegando mechicandela a nuestra cocina, para que nuestros televidentes en casita vayan aprendiendo a cocinar. Y bueno, vamos a pedir la receta del día de hoy para que ustedes ahí en su casita, con lápiz y papel en mano, vayan apuntándola. Quiero mandar unos saludos hasta el viejo, hasta Chinandega, de verdad, el viejo, a Roxana Hernández, quien es fiel televidente de luces, cámara y sazón, tanto a nuestra colega Sara, que es bien dinámica, como al Chef Gerson de Arcillas también, que presenta todas esas ricas recetas que tenemos ahí en sus pantallas. Así que, bueno, producción, a ver si nos ayuda. Y recuerden, ahí tenemos un tacón alto. ¿Qué vamos a utilizar para un tacón alto? Bueno, vamos a utilizar una libra de res FM. ¿Qué quiere significar FM, verdad? Es un corte redondo, por acá lo pueden observar, de filete miñón. Vamos a utilizar una libra de papa, tenemos una unidad de zanahoria, tenemos media libra de jitomate, pero si no hayamos jitomate, perfectamente podemos utilizar tomate, tenemos media rama de perejil, un pipián. ¿Cómo vamos a proceder a hacer el pipián? Lo vamos a hacer asadito, una barra de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Es una comida súper riquísima que ustedes en su casita la pueden hacer para cualquier ocasión. Recuerden también, estamos en Facebook, nosotros salimos como Luces Cámara y Sazón. Ustedes nos pueden ver desde la pantalla de su celular. Y por acá, a ver si nos ayuda cámara, por acá estamos nosotros en vivo, señores. Acá no que dejamos pregrabado, nosotros estamos en vivo. Pueden observar nuestro celular, ahí estamos cocinando, ahí podemos ver el tacón alto que vamos a cocinar el día de hoy. Y recuerden, si ustedes andan en su casita, están en oficina, están fuera de su casa, perfectamente desde la pantalla de su celular, pueden vernos en vivo. Así que no hay de decir, chef, no lo pude ver porque no estaba en la casa. Se va, usted le da like, e inmediatamente todas las notificaciones estarán entrando en la pantalla de su celular. Bueno, y ya lo decíamos, chef, ¿dónde vamos a comenzar y cómo vamos a comenzar acá? Ok, aquí tenemos la receta, a ver si nos ayuda a leer este dañusca. Correcto. ¿Se la da? Ah, bueno, entonces vamos a ir. Tírate, pues, en salsa pomodoro. Tenemos una libra de pechuga, tenemos una unidad de cebolla, un sobre de pasta de tomate, cuatro unidades de tomate maduro, dos unidades de sintomas rojas, una cuchillada de consomé de pollo, salsa inglesa, mostaza, pimienta y orégano al gusto. Son recetas súper fáciles de hacer, chef. Así es, correcto. Nosotros vamos a iniciar ahorita con las fajitas de pollo, en donde vamos a filetear el pollo. Un avión fileteado lo vamos a poner en tirita para ponerlo a sellar en lo que es el sartén. Y aquí lo vamos a sellar y después ingresamos los ingredientes que hacen falta. Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser el primer procedimiento? Bueno, el primer procedimiento sería, pues, cortar el pollo. Esto, una vez fileteado, ya los cortamos en tiritas. Puede ser ya tiritas largas, no tan largas ni tan gordas, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez ya puesto, podemos ir encendiendo ya lo que es la cocina. Así es, chef. Vamos a encender acá. Encéndeme. Ok. Por acá tenemos nuestro sartén. ¿Ya calentamos, chef? Sí. Vamos a incorporar un poquito de mantequilla. Esto lo podemos sustituir con aceite vegetal para poder sofreír lo que es la... para poder sellar lo que es el pollo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir cortando en fajitas el pollo para poderlo ya tener listo. Eso lo vamos a hacer salteado en nuestro sartén con mantequilla. Y me dijo, aceite sea vegetal, o sea de oliva, o sea de canola. Correcto. Correcto. Primero vamos a sellar el pollo, ¿verdad? Después, cuando ya esté sellado, le vamos a incorporar lo que son los vegetales. Tenemos cebolla, chiltoma y tomate cortado a la juliana para poderlo incorporar al pollo. Entonces, vamos a proceder ya con lo que es el sellado en la cazuela. Correcto. Bueno, gracias a todos esos televidentes que nos están sintonizando. Recuerden siempre cuando nos escriban a nuestra página, aparte de saludarnos, queremos saber de dónde nos miran, ¿verdad? Si nos miran de Masaya, de Granada, de Cucarajil, de Laguna de Perla, de Corn Island, si nos miran de Nagarote, de donde ustedes nos miren, mándenos decir, chef, nos estamos sintonizando en tal parte y acá nos estamos viendo en vivo. Muchísimas gracias, ¿verdad? A todas esas personas que nos mandan esos saludos. Y por acá, bueno, me están inscribiendo a la página y también a mi WhatsApp para mandar algunos saluditos. Por ahí, tenemos saludos a Tatiana hasta Nagarote y a la hora en Maxi Palí y dice que está trabajando ahí y viendo luces, cámara y sazón. Gracias, Tatiana, por estar en sintonía del nuevo programa de cocina a nivel nacional, luces, cámara y sazón. Entonces, el primer procedimiento que estamos haciendo, chef, acá es sellando. Sí, estamos sellando ahorita el pollo y para darle un poquito de sazón al pollo, le vamos a incorporar media cucharadita de mostaza. También le vamos a porcionar también un poquito de consomé de pollo. Correcto. Le damos consomé de pollo, chef. Sí. Y seguimos salteando. Sí, seguimos salteando hasta que pueda sellarse bien. Si a las personas les gusta la pimienta, también podemos incorporarle pimienta. Esa pimienta ya puede ser al gusto, ¿verdad? En la pimienta, ya lo decía el chef, algunas personas me dicen, pues chef, puedo omitir la pimienta. Omitir, pues no agregársela. Bueno, perfectamente. Yo creo que eso va al gusto de nuestros televidentes. Sí, siempre le hemos dicho acá en un secamarizazón, siempre nosotros acá, bueno, tratamos de cocinar, chef, sin muchos condimentos, siempre dándole ese toque perfecto con nuestras verduras que tenemos frescas. Pero si usted en su casita quiere cocinar de la mejor manera que usted mira, conveniente, perfecto, hágalo en su casita. Ahora, entonces aparte de esto, chef, agregamos un poco de sal. Sí, para darle sazón y ya una vez que esté ya sellado un poco, le incursionamos lo que son los tomates y se va sofriendo por aparte. Correcto. Para que así vaya pochándose lo que es los tomates. Los tomates, ¿verdad? Sí. Bueno, para todos nuestros televidentes que están en casita, estuvieron observar que el chef agregó tomate y sintomas, ¿verdad? Sí, solo un poquito. El corte a la juliana para que ustedes lo hagan así de esa manera, ¿verdad? Por acá yo voy a ir avanzando también. Por acá tengo dos papas pequeñas, las cuales vamos a ir pelando. ¿Para qué vamos a ir pelando? Bueno, vamos a hacer un rico puré de papa que vamos a acompañar nuestro tacón alto y encendimos ya nuestra olla que está previamente con medio litro de agua. Y así que no se pierdan, señores. Traemos tres recetas para que ustedes en su casita tengan la opción de decir, bueno, vamos a preparar una brocheta, los vamos a preparar una fajita en salsa pomodoro o los vamos a preparar un tacón alto. Así que ya saben, las mejores recetas en Luces, Cámara y Sazón, donde le traemos todas esas ricas comidas de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Y recuerden que Luces, Cámara y Sazón fue creada pensando en nuestros televidentes, ya que ellos tienen la opción, ustedes tienen la opción de aprender en una hora una receta. Y aquí es el gratis, chef. Aquí nosotros la receta la brindamos totalmente gratis para nuestros televidentes. Lo único que no es le damos, como le quisiera decir, las carnes, los mariscos, todo lo que cocinamos. Pero si usted es en su casita, perfectamente puede mandar a comprar a la pulpería, puede mandar al supermercado o al mercado, donde usted mire conveniente para que prepare esta rica receta del día de hoy. Bueno, y nosotros vamos al otro lado del estudio con Sara, que nos tiene más información para todos nuestros televidentes. Así es, y qué bonito, chef, es enseñar, ¿verdad? Así como lo está haciendo el chef que está con la chica ahora mismo, enseñándole, ¿verdad? Todavía el paso a paso de lo que es la gastronomía. Yo quiero enviar saludos especiales para Helmon Chamorro, Edwin Mesa, quien es director artístico. Y estuve por ahí ayer en Indirí, que está celebrando sus fiestas patronales a lo grande, con el Palo Lucio, con la Alborada, con Santa Ana. Así que saludos para todos ellos y espero que la sigan celebrando de esta manera igual. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con Luces, Cámara y Sazón. Hoy tenemos invitados especiales a como les habíamos dicho anteriormente, que es el chef Eric Calero, chef del Buffet Nicaragua Express, y su estudiante Daniuska Barrera, que están en el set realizando dos platillos increíbles el día de hoy. Y por supuesto, el chef de la casa. Nosotros hemos venido hasta acá para que ustedes puedan paso a paso elaborar estas recetas con nosotros. Y hemos traído diferentes invitados para que prueben diferentes sabores. Y entonces vamos a platicar e interactuar un poco con ellos para que nos platique Daniuska. A ver, contanos por qué procedimiento vas y cómo va quedando tu platillo. Pues ahorita estábamos terminando de sellar el pollo, entonces le agregué media cucharada de salsa inglesa para darle un poquito más de sabor al pollo. Y ahorita voy a disluir esta pasta de tomate en agua para nuevamente agregarle al platillo. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo tenés, me dijiste, Daniuska, con el chef? Actualmente tengo un y medio con el chef. Sinceramente les voy a decir, he aprendido bastante, ya que aparte de que normalmente siempre nos mantenemos en la cocina, también manejamos bastante el vocabulario que se mantiene en la cocina. Recuerdo que cuando llegué y el chef me decía, sella este pollo, pocha los vegetales. Pues estabas como... Yo no entendía nada realmente, me quedaba como que en el aire, o sea, que esto, que aquello. O tal vez leíamos lo que él nota, pues, los cuadernos que nos favorecen. Yo leía que un huevo pochado, que una carne sellada, que una carne sofrita. Y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es esto que hay aquí? Pero realmente con el tiempo aprendes, con la práctica le agarras. Y al final de todo, es bonito. Así es, es un lenguaje técnico. Yo me imagino que vos tenés planes a futuro, ¿verdad? Después de esto. ¿O cuál es tu pensamiento? Lo que hiciste es agarrar el curso, porque para vos como profesional, para crecer, o para ejercer algo más, ¿pensas a futuro realizar algo? Bueno, pues, realmente, como comenté al principio, mi mamá tiene un negocio, entonces, y es muy amante de la cocina. Entonces, quería interactuar un poquito más en ese aspecto con ella, y tomé el curso, porque quería aprender un poco más de la cocina en el aspecto gourmet, puedes decir. Porque a veces creo que vamos al restaurante y decimos, y miramos ese plato, qué bonito se ve, o qué rico, cómo lo harán, ¿será tan difícil? Pero créanme que realmente no. Algo fácil, sencillo, y que creo que todos tenemos en mano en casa. Ah, ok. Me parece excelente tu definición de lo que es la cocina. Y obviamente se nota, Chef, lo que le ha enseñado a esta muchacha. Y ya veo que totalmente domina, ¿verdad? Los términos y lo que es la cocina. ¿Qué le parece a usted, Chef Gerson? Bueno, pues, por todo lo que estoy hablando ahorita, pues, estoy impresionado, porque sí, todas esas fichas técnicas que se ocupan dentro de la gastronomía, bueno, Chef, ya lo decía, somos, aparte de colegas, somos parte de Chef Asociado Latinoamérica y el Caribe, la cual mi función es vocal, y su función, ¿cuál es Chef? Mi función es secretario general de la asociación de Chef, y ahí en Chef Asociado, pues, como es mi función, llevo un control de todas las personas que nos llaman para ingresar a Chef Asociado y facilitar certificado y mantener siempre una agenda en la asociación. Bueno, para todos esos televidentes, para todos esos cocineros empíricos, para todas esas personas que tienen algún promedor, si quiere asociarse a Chef Asociado Latinoamérica y el Caribe, nos puede buscar en nuestra página, salimos como Chef Asociado Latinoamérica y el Caribe, puede mandar un mensaje a Messenger, y bueno, le estarán contestando, y ustedes serán parte también de Chef Asociado Latinoamérica y el Caribe. Para todos esos emprendedores también que quieran acompañarnos a cocinar acá en Luces Camelizazón, perfectamente nos pueden mandar un mensaje escrito al 5717 1541, por tenerse en contacto con nuestra productora, y listo, estará cocinando con nosotros cualquier día de la semana. Eso incluye a emprendedores, dueños de comedores, o algún emprendedor que esté comenzando y quiere venir a cocinar con nosotros, pues acá estamos con los brazos abiertos. Agregamos la pasta de tomate, estamos agregando un poco de azúcar, Chef. Así es. Sí, estamos incorporándole un poquito de azúcar, para que la salsa pomodoro no quede tan ácida, ¿verdad?, por la pasta, y después se le imporciona lo que es un poco de orégano seco, para darle un poquito más de gusto y sabor. Para que ya se le sienta esa salsa pomodoro, ¿verdad?, que tiene que llevar el orégano. Estas son una de las tantas recetas que tiene el chef, ¿le da clase, Chef? Así es. Correcto, entonces ya sabes, pueden visitarlo, sale en su página, ¿cómo sale, Chef? En Facebook me encuentran como Buffet Nicaragua Express o Chef Eric José Calero. Bueno, ahí tienen entonces para que ustedes en su casita, con lápiz y papel en mano, apunten esta receta, estas de las tres recetas que traemos el día de hoy, por acá yo tengo ya mis papas, que las tengo en agua hirviendo, porque vamos a hacer un puré de papa y unas zanahorias salteadas, que vamos a incorporar en el jugo del tacón alto. Por acá vamos a buscar nuestro sartén y vamos a ir agregando ya listas nuestros tacón alto. Aquí pueden observarlo. No sé si quiere agregar un poquito. Se le llama tacón alto a este corte, que es un corte FM. Y para esto nosotros vamos a poner nuestro guante. Recuerden siempre sus casas, lavarse las manos cuando vayan a tocar alimentos y más. Si nosotros vamos a tocar las verduras, pues hay contaminación de alimentos. Y si solo tienen una tablita, pues ya lo decíamos, pues lavar bien esas tablitas para volverlas a ocupar. En este caso acá nosotros, bueno, tenemos varias. Y buscamos nuestro masito. Acá ya lo tenemos. Majamos a ambos lados. Ahí, este, hace más de 15 días una televidente dijo, chef, ¿qué día va a cocinar un tacón alto? Bueno, se le llegó el día para que nuestra televidente, ahí en casita, pues mire de qué manera nosotros vamos a cocinar este rico tacón alto. Hacemos los orificios pequeños de nuestra carne. No la va a tapar ni nada. Para que la amiglobina, pues, se salga un poquito y ese juguito que nos quede ahí es el que vamos a ocupar nosotros para agregárselo ya cuando esté listo nuestro tacón alto. ¿Con qué vamos a marinar? Bueno, aquí tenemos Montreal Grill. Para todos nuestros televidentes que lleva el Montreal Grill, bueno, lleva azúcar morena, sal gruesa de mar, lleva pimienta blanca, pimienta negra. Podemos agregarle consomé, ajo en polvo y un poco, sea perejil seco o sea orégano, ¿verdad? Y un toque de clavo de olor, que este le va a dar el toque perfecto. No hay necesidad de agregar salsa inglesa o cualquier tipo de condimento. Recuerden que nosotros desde que comenzamos el programa acá hemos venido cocinando sin cero condimento y las comidas siempre quedan con ese sabor natural que tienen que quedar y así, pues, no nos hace daño a la hora que nosotros lo vayamos a ingerir. Por acá lo dejamos marinando por unos 10 minutos y, bueno, la cocción va a ser de 5 minutos para que quede un término medio jugoso para que ustedes en su casita estén pendientes de qué manera lo vamos a preparar. ¿Cómo vamos, chef? ¿Ya vamos avanzando? Ya estamos avanzando y ya se siente el sabor, ¿verdad? De la salsa pomodoro y ya dentro de poco ya está la lista, ¿verdad? Así que ya saben, pues, en sus casitas pendiente de la mejor receta a nivel nacional luces, cámara y sazón. Por acá yo tengo estos pipianes que ya están tiernitos. Vamos a cortarlos en rodajas de media pulgada y ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, los vamos a asar. Agregamos un poco de aceite de oliva. Agregamos un poco de aceite de oliva. Y por acá tenemos mantequilla al gusto. No crean que el pipian solamente lo podemos hacer cocido, señores. Se puede hacer asado o salteado en mantequilla. A ver, den un sartén de teflón. Por acá esperamos que se disuelva un poco nuestra mantequilla. Y agregamos nuestro pipian. Con esto nosotros vamos a acompañar nuestro tacón alto. Agregamos un poco de Montreal Grill y es ahí donde les iba a decir yo, señores. No hay necesidad de agregarle sal o azúcar. Solo agregamos el Montreal Grill que le va a dar ese sabor súper riquísimo, súper espectacular a nuestra receta del día de hoy. Vamos a probar nuestras papas. Y están listas para el puré que vamos a preparar. Y las que tenemos ahí, pues, con cascarita las vamos a ocupar para hacer un salteadito con mantequilla. Entonces, por acá tenemos. ¿Y cuál es la otra receta, Chef, que vamos a preparar? Aparte de la fajita en salsa pomodoro. Bueno, ahorita lo que vamos a preparar ya después ya sería una brocheta vegetariana. Esta brocheta se hace con pan baguette y tengo preparada para incorporarle al pan baguette salsa tártara. La salsa tártara, ¿qué es lo que lleva? Lleva perejil picado, lleva ajo picado y el componente principal que es mayonesa, ¿verdad? A esa mayonesa también le incorporamos un poquito de vinagre blanco y un poquito de azúcar y queda ya lista la salsa tártara. Con la salsa tártara se la ponemos al pan y posteriormente le añadimos los vegetales para que se haga una brocheta vegetariana. Estas brochetas vegetarianas se pueden hacer como bocadillo o como entrada para cualquier actividad que ya sea o una reunión familiar. Correcto, entonces ahí tienen a nuestros televidentes estas tres ricas recetas que le traemos el mejor programa de cocina a nivel nacional, luces, cámara y sazón. Pues nosotros en casa estamos preparando un ricota con alto para que usted en su casita lo prepare un plato fuerte que lo podemos comer a mediodía o una cena romántica con un rico vino tinto. A la hora que nosotros vamos a emplatar usted va a decir, bueno chef, sí, se la cocino a mi novia o se la cocina a mi novia, a mi esposo, a mi esposa. Así que eso queda a opción de ustedes ahí en su casita. ¿Qué dice usted? ¿Cómo vamos con las fajitas? Pues ya casi están listas. Yo creo que ya se va sintiendo bastante el olor de la salsa. Pues realmente estamos esperando a que ya esté casi en su punto para comenzar a preparar el otro platillo. Bueno, me imagino que su mamá nos está viendo ahí en su casita, ¿verdad? Mandelomu, ¿cómo se llama su mamá? Se llama Leonor Alfaro. ¿Cómo? Leonor Alfaro. Leonor, doña Leonor, un saludo muy grande de Chas Gerson García y de Lucia Escamalizazón. Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional. Y bueno, producción, a ver si nos apoya con la siguiente receta que nos tiene el chef Eric. Ahí tenemos la brocheta vegana. ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar una barra, pan baguete, un moño de brócoli, una unidad de zanahoria, un moño de perejil, seis onzas de mayonesa. Mira, chef, todas las recetas que nosotros traemos acá, tanto en casa como los acompañantes que nos vienen a acompañar, invitados especiales, nuestros clientes siempre dicen, chef, pues si están súper fáciles las recetas. Y yo no sabía cómo hacerlas. Así como decía la newscast, que sí, no sabía. ¿Verdad? ¿Su mamá tiene un comedor, me dijo? No, tiene un negocio. ¿Qué negocio? Vende Bigorones los domingos. Los invito si quieren llegar algún día. Ah, claro. Están ubicados por Don Bosco. ¿Dienes, dienes, dienes? No, solo los domingos. Púchale, yo que yo voy así a sueño. Yo te cuento que para mí, mi colega Camalola Ojosale, que yo para el Vigorón soy eterno. Pero dígame, a ver, ¿qué mejor levantarse un domingo que la mayoría no trabajan, estamos libres, y comerte un rico Vigorón? Bueno, entonces, a visitar a doña Leonor, me dijo. ¿Barrera? Sí. No, Alfaro, perdón. Doña Leonor Alfaro que prepara esos ricos Vigorones, ¿verdad? De acá, en Managua. ¿Está ubicado en Bosco? En la entrada de Don Bosco. En la entrada de Don Bosco, ¿verdad? Así que, bueno, tal vez se me pega la... Ya sabes, Keiner, apuntando la dirección, porque el domingo nosotros vamos para... ¿Cómo se llama el emprendimiento? Fíjese que tienen 20 años y nunca le puso nombre. No, hombre, pongámosle barrera, pues. ¿Cómo le llamo? ¿Sí, cómo? ¿Verdad? Entonces, ya saben. Y nosotros por acá seguimos salteando nuestros pipianes. Por acá pueden observar esta rica receta que le estamos preparando en el mejor programa de cocina a nivel nacional. Luce escamarizazón. Por acá yo voy a apagar ya mi olla. Ya está súper suave esa papa. Vamos a proceder a sacarla de donde se enfrie un poco y vamos a preparar un rico puré de papas acompañadas también con unas papas salteadas en mantequilla acompañadas con un rico pipian a la plancha, a la parrilla, asado, como usted lo puede hacer en su casita, perfectamente lo puede hacer. Y ya lo decíamos, por acá ya tenemos nuestros tacón altos, señores. Por el momento, ahorita son tres cortes filete FM, pero ya cuando nosotros lo incorporamos en nuestro sartén y comenzamos a emplatar el plato, señores, se llama tacón alto para que usted en su casita lo prepare. Así que ya saben, estén pendientes de esta rica receta que le traemos de luces a viernes de 10 a 11 de la mañana que para que le preparen con nosotros. Quiero mandar unos saludos hasta Nagarote a la señora Verónica, ¿verdad? Que es fiel televidente de luces, cámara y sazón. Saludos, doña Verónica, aquí de parte del chef Gerson García. Ya me dijo, chef, yo lo miro a diario, estoy pendiente de todas sus recetas y gracias. Gracias, gracias de corazón porque, bueno, tenemos estos televidentes que siempre están en sintonía, nos siguen en nuestra página. Cris, recuerden, en nuestro restaurante también tenemos más de 80 tipos de recetas para que nos pueda visitar. Estamos ubicados en Mueve de los Buen, kilómetro 250, carretera hacia el rama. Están nuestros colaboradores y el chef de Gerson García que les estará cocinando acá de la mano ahí con ustedes en el restaurante Pulpos Cris, los pueden visitar. Entonces, ya está Daniuska ya sirviendo las fajitas de pollo en salsa pomodoro, una receta muy fácil de hacer en sus casas. Así que ya saben, pendiente de las otras recetas que les traemos a ustedes en sus casitas. Ahí, no se me vayan, no se me levanten del televisor que esta receta, si usted parpadea, pierde porque ya no va a ver pues la otra receta. Pero si usted no la miró la receta completa o nos está sintonizando a esta hora, se puede ir a nuestra página de Facebook. Salimos como Luces, Cámara y Sazón. Usted le da donde dice me gusta, usted le da ahí, me gusta, le da like, bueno, ya mañana o más tarde todas las notificaciones de nuestra página o cuando estemos en vivo estarán ahí en la pantalla de su celular a partir de las 10 de la mañana a 11 de la mañana con las mejores recetas que solo les traemos acá en el mejor programa de cocina a nivel nacional Luces, Cámara y Sazón. Ya podemos observar ya, mi nunca, ha estado orgullosa tu mamá, mi nunca. Doña Leonora ha estado orgullosa viendo a su hija acá, en el mejor programa de cocina a nivel nacional Luces, Cámara y Sazón. ve mi niña, a este platano una rica fajita en salsa pomodoro acompañada del chef Gerson García y del chef Eric Calero. así es chef, miramos que ya la presentación ya está y estamos ya en el emplatado. Bueno, para todos nuestros telidentes nosotros vamos a ir al otro lado del estudio con Sara que nos tiene más información. y es chef, ya se ve súper rica esta receta estoy ansiosa por probarla y sobre todo que ustedes que están en casita vayan aprendiendo ese paso a paso de elaborar cada una de estas recetas que tenemos para ustedes ya vamos a cumplir casi seis meses de salar aire y ustedes ahí escribiéndonos siempre a nuestra página de Luces, Cámara y Sazón para cualquier comentario, cualquier saludo, etc. nosotros ya volvemos en breve así que quédense ahí donde están. Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional Luces, Cámara y Sazón para todos esos televidentes que nos están sintonizando a esta hora tenemos de invitado especial al chef Eric Calero y a Damiuska Barrera que es estudiante de la academia que tiene el chef de gastronomía pues estamos preparando y ya lo pueden observar preparó Damiuska una rica pajita de pollo en salsa pomodoro y el chef que nos va a estar preparando una brocheta vegana de verdad para todos esos televidentes que les gusta comer sano. en casa nosotros estamos preparando un rico tacón alto por acá vamos a agregar un toque de aceite de oliva agregamos mantequilla y esperamos pues que se derrita un poco con que la vamos a estar acompañando bueno por acá tenemos nuestra sartén parrilla que tenemos y ya sabes que nosotros con usted vamos a interactuar en su casita por si no tiene usted una parrilla pues nosotros acá no nos la jugamos como decimos nosotros por acá tenemos nuestros pipianes tiernos que estamos asando en nuestra plancha y cuál va a ser este chef el otro procedimiento que vamos a hacer nosotros vamos a poner a dorar el pan ¿verdad? así es chef Gerson ahorita vamos a calentar el pan lo vamos a tostar un poco para poder posteriormente hacer un pequeño calentado sofrito de los vegetales y ya incorporarle lo que es la salsa tartar al pan y posteriormente incorporarle los vegetales para que ya tenga listo la brocheta bueno yo acá voy a ir incorporando ya nuestros filetes FM ya en nuestro sartén lo pueden observar agregamos nuestros filetes FM y lo vamos a saltear por unos 3 minutos a la plancha por acá por acá yo me encuentro con nuestras papas que teníamos previamente también cocidas para mientras nuestro nuestro corte se va cocinando en nuestro sartén por acá vamos a agregar un poco de sal a ver si me regalan un poco de sal chef por acá claro vamos a agarrar agregamos nuestra papa agregamos mantequilla agregamos un toque de pimienta y vamos a majar por acá tenemos pero si usted no tiene uno de estos ya se los dije por acá tenemos nuestro plan B podemos utilizar un tenedor señores podemos utilizar un tenedor y con el tenedor nosotros vamos a majar miren nuestro nuestra papita previamente ya suave un poco de mantequilla no inventemos andarle agregando mayonesa que crema para hacer un puré de papa solo con la mantequilla nosotros más que suficiente señores para que preparemos este rico puré miren que rico lo majamos bien con nuestro tenedor bueno y por acá vamos a irle dando vuelta a nuestro filete FM vamos a subir un poquito la llama y acá ya está listo miren señores ya está listo nuestro pipiane vamos a ir incorporando tomatito ya que no haya mojito mate pues nos vamos con nuestro tomatito cortamos en cuatro pedazos y ponemos azar aquí señores nos ponemos hasta nuestro tomatito cual vamos a acompañar la receta del día de hoy para que ustedes en su casita ahí pendiente pendiente señores de esta rica receta que solo le traemos acá en el mejor programa de cocina a nivel nacional luces cámara y sazón por acá seguimos majando nuestro puré y más que listo señores está este rico puré para acompañar esta rica receta del día de hoy por acá sacamos y recuerden a ver si producción nos ayuda realmente para todos esos televidentes que hasta esta hora tal vez nos están sintonizando y miren que es lo que estamos preparando para que estén en su casita ahí pendiente de nuestra receta recuerden que este filete FM nosotros lo vamos a sellar por tres minutos para que todos los jugos internos de la miglobina queden dentro y la hora que lo vamos a ajustar pues esa explosión de sabores en nuestra boca señores muy riquísimo porque acá apartamos nos van apartando de los que tenemos sucios y ya estamos listos acá señores ya estamos listos con nuestros tuitianes ¿cómo vamos chef? ok ahorita ya estamos terminando de calentar el pan ya para ya sofreír un poco lo que es los vegetales y incursionar ya lo que es la salsa tártara bueno entonces tenemos esa receta del chef la otra receta del chef para que ustedes en su casita estén pendientes de esta rica receta que traemos bueno y yo como dice Sara yo me vengo sin desayunar porque sabía que venía el chef Eric Calero y yo decía bueno vamos a ir a probar esta rica receta para no estar comiendo mucho en la mañana chef así es de modo vamos a comer aquí aquí vamos a comer verdad bueno la cucharita la canción la cucharita se me perdió vamos a ir ya emplatando aquí ya nuestro filete de FM se está convirtiendo en un tacón alto para que ustedes en su casita pues no cocinen ese es el nombre del plato miren es un rico filete jugoso es un corte de exportación y bueno vamos a ir incorporando aquí mismo nuestras papitas que habíamos agregado con todo y cáscara para que se vaya incorporando los sabores de la carne en nuestra papa verdad entonces por acá apagamos y vamos a ver cómo va nuestro tomatito ya está bastante asadito y listo agregamos un poco más de mantequilla y que vamos a hacer estamos haciendo ahí chef ahora ahorita ya estamos sofriendo lo que son los vegetales le pusimos un poquito de mantequilla y ahorita estamos procediendo a sofreír un poco los vegetales ya para después incorporárselo a la brocheta entonces ahí tenemos esta rica receta que nos trae estas dos recetas que nos trae chef eric verdad y que no sea la última chef que siempre nos siga acompañando claro aquí vamos a estar siempre gracias primero por la invitación de canal 2 y también a su persona por venir aquí a su programa verdad así que estamos acá siempre es un honor es un honor tenerlo acá ya que aparte que somos amigos somos colegas somos conocidos ya yo lo decía formamos parte de chef asociado de latinoamerica y el caribe la cual el chef eric es el secretario y yo soy vocal asociado también de dicha asociación la cual yo estoy privilegiado de sentirme ahí dentro de la asociación y por acá nosotros vamos a ir incorporando nuestro pipián asadito verdad que teníamos previamente en nuestro sartén ya los jugos de la carne se vienen incorporando en nuestra papa que tenemos previamente acá salteando y ya señores nuestros nuestro tacón alto ya está más que listo por acá agarramos un poco de perejil ok chef entonces ahorita ya estamos listos ya con la brocheta ahorita lo que vamos a hacer es incorporarle la salsa tártara recordábamos que la salsa tártara es muy fácil de hacer en casa simplemente le ponemos mayonesa que es la base principal perejil picado ajo picado un poquito de vinagre blanco y un poquito de azúcar para darle un sabor dulcete y ahí tenemos lo que es la salsa tártara ahorita vamos a incorporar un poquito de esta salsa tártara para ponerlo en el pan correcto y así quede bastante impregnado del sabor recordemos de que estas brochetas se pueden hacer en bocadillo o entrada en alguna actividad familiar que tengan o incluso pues ya sea reunión familiar o empresarial verdad y recordándoles siempre verdad los cursos de cocina que tenemos como chef asociado me pueden localizar en el 83 22 37 01 inclusive pueden buscarme en facebook como Buffet Nicaragua Express así es por ahí tenemos gracias a todos esos televidentes que están en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional luces, cámara y sazón gracias por esos saludos siempre a esos televidentes que dicen el chef aquí presente viendo su programa muchísimas gracias entonces acá nosotros ya tenemos nuestros filetes FM listos señores con ese término medio que queremos vamos a ir sacando nuestras papas y agregándolas acá a la par de nuestro puré estas papitas las dejamos con nuestras casas para que un poco de mejor de presentación y ustedes en su casita también puedan prepararla a como la prepara el chef Gerson o las otras recetas que está preparando el chef también perfectamente lo puede hacer de una manera profesional en la cocina y no decir no, no chef porque acá en luces camariza le estamos dando toditas las recetas señores toditas las recetas y son gratis las recetas y son gratis así es chef lo único que no le ofrecemos son los ingredientes o el producto pero de ahí las recetas son fáciles así es chef entonces ya tenemos acá nuestro filete señores más que listo vamos a intercambiar vamos a intercambiar chef con Daniuska vamos a probar la comida que nos preparó y ella que pruebe también nuestro tacón alto esto señores es una receta súper fácil de hacer en casita complaciendo una televidente que ya hace casi un mes nos había pedido chef prepárense un tacón alto pues acá la estamos complaciendo ¿verdad? la misma cuchara va a agregar la otra cuchara ya vamos agregando ahí como vamos chef ya estamos terminando ahorita ya vamos a agregar lo que es la la ensalada ¿verdad? correcto ahorita Daniuska va a hacer el procedimiento final para la brocheta incorporarle encima lo que son los vegetales ¿verdad? para que ya tenga listo lo que son las brochetas y ya estaríamos más que listo chef así solamente faltaría probarlo bueno y mire doña Leonor tiene una futura chef ya en la familia entonces ¿veos? esta muchacha ya está más que más que chef pues más que lista bueno por acá tenemos nosotros y señores vamos a ir emplatando ya aquí tenemos nuestro platito vamos a ir emplatando por acá sacamos y con el juguito señores vamos a agregarlo en la parte de encima el juguito que tiró nuestra carne bueno señores yo creo que estamos más que listos miren con nuestro tacón alto ahí lo pueden apreciar en sus casitas para prepararlo miren de una manera fácil y práctica señores así que no se me queden ahí viendo hay que preparar esta receta ya se los decía yo para una cena familiar que ustedes en sus casitas pueden hacer todas las mejores recetas todos los tips de cocina acá en Luzes Cámara y Sazón se los traemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana para mañana martes traemos una receta rica traemos una rica pasta vamos a estar preparando una rica lasaña de pollo señores para que ustedes estén pendientes y por acá bueno vamos a ver como nos quedó nuestro tacón alto miren como nos quedó nuestro tacón alto miren señores y quedó en la mejor cocción en la mejor cocción quedó con un término medio riquísimo riquísimo y jugoso señores bueno a mí me gusta la carne así pues para nuestros clientes si lo pueden dejar más cocidito perfectamente señores lo pueden hacer y vamos a ir degustando a ver cómo está esta rica receta privilegiado me les voy arriba a la Sara hoy me les voy arriba a la Sara ya se los decía una explosión de sabores en nuestra boca bueno y por allá tenemos la otra receta para hacerla para acá para que nos hagan compañía de nuestro plato también vamos a ir acompañando nuestras fajitas de pollo me salta por favor está la Sara dice que va a comer ahí te dejo ahí te dejo amor no me dejaron estoy arrecha entonces aquí vamos a a probar esta es otra receta que nos trajo el chef Eri ay que rico se me hace agua la boca de ver esas recetas como quedaron espectaculares yo quiero felicitar especialmente al chef Eric Calero y a Daninska por visitarnos verdad y demostrarnos un poco de lo que se aprende verdad con el chef y gracias a usted también chef por día a día estar aquí con nosotros mostrándonos todas las cualidades que consigo trae la gastronomía ya estoy ansiosa por probar este plato así que nos vemos y hasta mañana bueno pero antes de despedirnos quiero agradecer al chef Eric Calero y a Daninska Barrera verdad que nos acompañó y preparó esta rica receta del día de hoy gracias por estar visitándonos como invitados especiales bueno y sería hasta el día de mañana que nosotros nuevamente ya sabe que su cita es a partir de las 10 de la mañana señores en el mejor programa de cocina a nivel nacional luces, cámaras y sazón así que nos vemos nos vemos ¡Suscríbete!